Es hora de noticias, en División Washington, solo a las 11. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Qué bueno que se encuentra con nosotros. Bueno, vamos a empezar con peleas entre estudiantes hispanos y afroamericanos en una escuela de Baltimore. Y es que tanto es el miedo que muchos de los propios padres de los estudiantes le están diciendo a sus hijos que no vayan a clases. Fuimos hasta Baltimore y esto fue lo que encontramos. Vamos. Ella firma este cartón porque quiere paz en su escuela Digital Harbor High School. Los estudiantes están aterrorizados por peleas entre afroamericanos e hispanos. Tanto es el susto que muchos ya no van a clases. Gladys faltó tres días. Mi papá tenía miedo de que me pasara algo y yo también tenía miedo de que en eso una chava se me pueda acercar, me pueda apuñalar con un cuchillo o comenzar a pegarme sin que yo tenga defensa. Todo empezó la semana pasada en este muelle de Baltimore. Todas las peleas que han habido siempre han habido de más afroamericanos con menos hispanos. Este estudiante nos dijo que algunas de las peleas son anunciadas en Facebook. Palabras que dicen ya es hora. Y después de la escuela van acompañadas con íconos de puñetes y hasta pistolas. Lo que creó el panico. Cuando le apuñalaron a uno, que lo apuñalaron en el downtown, aquí lo dijeron, entonces vamos a ir por el segundo round después de eso. Y ahí fue cuando la policía se dio cuenta de todo eso y intervino. African Americans comenzaron a poner en Facebook que si nosotros íbamos, que iban a llevar pistolas o navajas y que nos iban a lastimar. La mayor parte de las víctimas son jóvenes inmigrantes que recién llegan al país y no saben inglés, dice Casa de Maryland, quien trabaja con muchos de los jóvenes en esa escuela. Nuevitos, como recién hace pocas semanas que habían llegado aquí. Entonces, son los víctimas más fácil. No, no saben, están asustados. Entonces, tenemos que cuidar de ellos. La policía de Baltimore no quiso comentar en cámara sobre el incidente aquí en este puerto, pero indicaron que están patrullando el área cerca a la escuela para evitar que otro incidente como este ocurra. La vocera de la alcaldía dijo que la vigilancia se verá hasta que terminen las clases escolares. La policía de la escuela triplicó su seguridad dentro de la escuela. El departamento de policía también incrementó la seguridad fuera de la escuela. Esto es algo que nosotros no vamos a tolerar. Y ya muchos estudiantes han regresado a clases desde que la policía tomó cartas en el asunto, pero nos dicen que hay algunos, algunos que no quieren ir por temor. Estaremos monitoreando. Bueno, en otra noticia, la policía de Tacoma Park busca identificar a un buen samaritano que, según dicen, encontró a una mujer a un costado de la carretera y luego la llevó a un hospital en donde posteriormente falleció. El pasado 2 de junio, aproximadamente a las 5 de la tarde, el hombre condujo a la mujer al hospital Washington Adventist después de encontrarla a un costado de la ruta desvanecida. Su nombre no fue revelado hasta que los familiares hayan sido informados. Según la policía, el hombre abandonó el hospital sin brindar mayor información. Y el servicio postal de los Estados Unidos incurrió en supuestas violaciones a sus tanques subterráneos de almacenamiento de 5 de sus instalaciones en Virginia. La Agencia de Protección Ambiental dice que el servicio postal acordó pagar multas civiles por un total de 55 mil 258 dólares. El servicio postal también tomó medidas correctivas y certificó que las instalaciones están ahora en cumplimiento de la normativa de sus tanques de almacenamiento federales y estatales. Y los conductores del condado de Montgomery pronto tendrán un viaje más tranquilo de trabajo debido al inicio de un nuevo proyecto para aliviar las congestiones vehiculares. Emilio Orellana con más información. El innovador proyecto de transporte aliviará el congestionamiento vehicular que se produce cada día en la intersección de la Georgia Avenue y Randall Road. Este intercambio entre Georgia Avenue y Randall Road es uno de los lugares más difíciles en todo el condado para el tránsito, para la transportación. Pues el estado hoy día está comenzando un proyecto para separar Randall Road. Randall Road va a ir abajo de Georgia Avenue y todos los automóviles pueden mover más fácil, más cómodo. Un proyecto que estuvo en la fase de planificación por más de 10 años, pero con este simbólico acto de todos los involucrados en el desarrollo de la obra, inicia una nueva etapa. La idea es eliminar esta intersección donde hay un emboteñamiento de carros muy crónico y obviamente crea problemas de tráfico bastante severos, sobre todo en la hora pico de la mañana y en la tarde. Una infraestructura de 75 millones de dólares que tendrá además caminos peatonales, un mejor acceso al metro, nuevos caminos de giro y rampas y se aumentará un carril adicional a lo largo de la Georgia Avenue, lo que sin duda ayudará a pasar menos tiempo atrapado en el tránsito. Adicionalmente también este es un proyecto importante para el área de Glenmont porque hemos establecido un proyecto, ya lo hemos aprobado, de revitalización para el área de Glenmont. Sabemos que el área de Wheaton también va a desarrollarse, así que esta intersección va a ayudar muchísimo, este elevado va a ayudar muchísimo a todos esos proyectos también. La construcción es parte del creciente desarrollo del condado de Montgomery y del estado de Maryland, una obra que también contribuye a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Son más de 86 mil conductores que circulan a diario por estas calles, por eso durante la ejecución del proyecto hay que tener mucha paciencia, pues la obra estará finalizada hasta el 2017. Emilio Orellana, Univisión. Continúan las celebraciones de la Semana del Orgullo Gay en el Distrito de Colombia. Una serie de actividades están programadas durante los próximos días para crear conciencia y respetar los derechos humanos de esta comunidad. María Rosa Lucchini con este informe. La capital del país se viste de orgullo con los colores de la bandera de la diversidad, una celebración que podría cambiar la vida de muchas personas que por miedo al rechazo y la discriminación viven de las humas. Porque hay muchas personas que todavía están viviendo en el clóset, a veces personas que sienten que no pueden ser ellas mismas o ellos mismos, y esta semana es para dar la cara como somos. Y precisamente durante una conferencia de prensa con el alcalde Vincent Gray, el director de escuela secundaria Wilson sorprendió a muchos. Con un poco de nerviosismo, Pete Cahill reveló que es homosexual. Acabo de cumplir 50 años y estoy cansado de esconderme. No hubiera podido presentarme en frente de estos jóvenes y decirles que pueden sentirse orgullosos de sí mismos. Hubiera sido un hipócrita. El alcalde Gray reiteró que los cambios a favor de los derechos humanos de la comunidad gay han sido piezas importantes para que las personas no se sientan discriminadas por su orientación sexual y tengan los mismos beneficios. Estoy orgulloso de lo que hemos logrado. Como el matrimonio entre personas del mismo sexo, será el quinto aniversario en diciembre. Pero a pesar de los avances logrados, representantes comunitarios temen que la violencia contra los homosexuales persiste. Dicen que recientemente tres personas transgénero fueron baleadas. Existe mucho odio fomentado por los mensajes que hay personas que no entienden y quieren saciar su ignorancia haciéndole daño a otro ser humano. Y bueno, pues otro día caluroso, pero empeoró con la lluvia. Por ejemplo, en Baltimore, a eso, a las ocho de la noche, empezó a llover, Mario. Bueno, y en algunos sectores de nuestra región, aquí próxima a la capital, también se produjeron torrenciales lluvias esta tarde. Buenas noches, Mario, Claudia. Bueno, lluvias y aguaceros es lo que tenemos actualmente en el área metropolitana. Como pueden observar aquí en nuestro satélite, abundantes aguaceros que se prolongarán en horas de la madrugada y de hecho amaneceremos con algo de lluvia en el área metropolitana. Actualmente hablamos de una temperatura de 70 grados con aguaceros. En horas de la madrugada esperamos 67 grados de temperatura con un 80% de probabilidad de lluvias. Así que esas lluvias se prolongan por las próximas horas. Lo bueno es que tenemos el viento bastante ligero. Y bueno, al amanecer también esperamos estas precipitaciones. Ahora con un 60%, con 69 grados al amanecer. Se sentirá como en 67. Por supuesto, con un cielo nublado. Y se espera que estas lluvias se prolonguen hasta horas del mediodía. Y luego tengamos un jueves con un cielo parcialmente nublado. Con más información del tiempo que nos espera mañana y el fin de semana. Regreso más adelante. Gracias, Fanny. Y es hora de irnos a una pausa. Pero al volver, el FBI expande un programa de recompensas. Entérese de qué se trata. Bueno, también que las fiestas con motivo del Mundial de Fútbol en Brasil, que ya se aproxima, no se vean empañadas por el consumo de alimentos contaminados. Les tenemos algunos consejos. Y también le hablaremos de una tarjeta de crédito inusual, difícil de duplicar, debido a su tecnología. Se sorprenderá. El FBI informó que los ataques con punteros de rayos láser en contra de las cabinas de aviones están en aumento de más de 400 registrados en el 2005. Subió a casi mil el año pasado. Ahora la agencia está expandiendo un programa de recompensas ofreciendo 10 mil dólares por información que conduzca a arrestos en relación con este tipo de ataques. El programa comenzó en 12 ciudades y ahora se está expandiendo a los 50 estados de la nación, incluyendo Juan y Puerto Rico. Y con reuniones y fiestas, con comidas, muchos son los que se preparan para seguir de cerca el desarrollo del máximo evento del fútbol mundial en Brasil. Lilian Mas nos brinda algunos consejos sobre seguridad alimentaria. La Copa Mundial está al doblar la esquina y con ella llegan los festejos, decepciones y el consuelo de muchos. Comida, comida y más comida. Algo que tiene preocupada a las autoridades. Y es que se estima que cada año un aproximado de 48 millones de personas sufren de algún tipo de envenenamiento a través de los alimentos en los Estados Unidos. De estas 128 mil son hospitalizadas y 3 mil mueren. Y estos problemas van desde el norovirus, que es muy común y es lo que escuchan que los niños adquieren en la escuela o yendo al playground, hasta salmonella y cola y listeria, que pueden tener consecuencias graves para una persona. En muchas ocasiones los alimentos cuentan con estas bacterias, pero también son las malas costumbres al momento de preparar las comidas las que podrían ser causantes de muchas hospitalizaciones. Según este hondureño, amante del fútbol, muchas veces las prioridades están al otro lado de la pantalla. A veces por estar emocionados en el partido, en que tu equipo va perdiendo, ganando, ni siquiera te das cuenta si la comida está cocinada o la has puesto en la estufa. Un gravísimo error, según expertos, por lo que aconsejan hacer uso de un termómetro para medir la temperatura de los alimentos y asegurarse que sean entre los 145 a 165 grados, según el tipo de carne. Y al momento de su preparación, evitar la contaminación cruzada. Esto lavando constantemente las tablas de picar. Una gran diferencia es el sucio visible al sucio invisible, que son los microorganismos, que son esas bacterias que están dentro de los alimentos, que en muchas ocasiones son los que nos dan esas enfermedades. La limpieza de los utensilios de cocina y el lápado de mano debe de ser primordial si es que quiere seguir disfrutando el resto de los encuentros futbolísticos. De esta manera evitará que usted y los más vulnerables en su hogar paguen las consecuencias. Un anciano o un niño que tenga una contaminación con uno de estos le puede llevar al hospital y tienen algunas veces, dependiendo de la bacteria, hasta el riesgo de morirse por una deshidratación, por una fiebre, por una intoxicación por estas bacterias. Para más información sobre cómo preparar los alimentos adecuadamente, puede visitar la página web español.foodsafety.gov. En Washington, D.C. y Llenmas, Univisión. Los padres por lo general tienen la ilusión de ver crecer a sus hijos saludables y mentalmente, también físicamente bien. La doctora Maritza Fuente nos presenta a Alex, un niño que nació aparentemente saludable, pero que a los cinco años le diagnosticaron distrofia muscular. Para los padres de Alex, él fue un niño que nació de forma regular, aparentemente nada de qué preocuparse. Cuando comenzó a caminar y a correr, sus padres notaron que la manera de hacerlo no era coordinada en sus movimientos. Tú notas que hay algo distinto. Te digo distinto porque se lo llevas a los doctores, a los especialistas y hasta a los propios doctores les cuesta trabajo entender este diagnóstico. La distrofia muscular de Duchenne es una enfermedad hereditaria que comienza en la infancia. Ligada al cromosoma X, por lo que se manifiesta en hombres y las mujeres, solo son transmisoras de la enfermedad. Es producida por el gen más grande que existe en la naturaleza y su nombre se debe al neurólogo que la descubrió, de origen francés, en el año 1861, el doctor Berjamín Amand Duchenne. El caso de Alex fue diferente. En su familia nadie padece la enfermedad. La expectativa de vida es muy corta, estamos hablando de aproximadamente 20 años de vida. Aproximadamente a los 10 años ya los niños no pueden caminar, están en sillas de ruedas. No hay padre que se merezca esto, pero no padre, no hay niño que se merezca esto. Los signos de la enfermedad son pérdida de los reflejos, hipertrofia y degeneración de los músculos, dificultades para realizar todos los movimientos, contracturas musculares y escoliosis. Yo sé que juntos vamos a poder lograrlo. Yo estoy muy positiva, yo tengo mucha fe. Muy buena suerte, soy su doctora Marixa Fuentes. Hola, buenas noches. Feliz noche de miércoles. Se inclina la balanza a lo que será el fin de semana y abundante actividad atmosférica en el centro y este de la nación. Por supuesto, aquí en el área metropolitana tenemos aguaceros actualmente con una temperatura de 70 grados ya en horas de la madrugada. Esperamos 80% de probabilidad de lluvias que se prolongan hasta mañana en horas del mediodía. Y bueno, la temperatura mínima que esperamos será de 67 grados con el viento ligero. Al amanecer esperamos una temperatura de 69 grados, pero se puede sentir en esos 67 grados. ¿Qué esperamos mañana jueves? Una temperatura alta, 86 grados abundante, humedad naturalmente y lluvias de un 30% que se prolongan hasta horas del mediodía. Luego le damos paso a un cielo parcialmente soleado. Ya en horas de la noche, un poco más de nubosidad, 65 grados de temperatura mínima. Ahora bien, ¿qué podemos esperar los próximos días? Unas temperaturas de entre 83 y 85 grados estos próximos días con un cielo soleado. Este día viernes también sábado, 85 grados de temperatura máxima. El domingo regresa la probabilidad de lluvias a un 40%. Y tengan en cuenta que mañana jueves tenemos una temperatura bastante elevada y por las lluvias del amanecer y del mediodía probablemente tengamos abundante humedad, una alta humedad en el ambiente. Así que ya lo sabes, si se dispone a manejar a estas horas, hágalo con muchísima precaución porque siguen los aguaceros hasta horas de la madrugada. Los almacenes Sam's Club presentarán una tarjeta de crédito equipada con un chip de seguridad. Según informes de prensa, la nueva tecnología es difícil de duplicar, a diferencia de las tarjetas que se vieron comprometidas durante el ciberataque contra las tiendas Target el año pasado, que solo utilizan una banda magnética. La nueva tarjeta estará disponible el 23 de junio y permitirá a los usuarios asignar un número de PIN en un esfuerzo por evitar también el fraude. Y General Motors brindará mañana una conferencia de prensa para explicar las acciones de la empresa en relación con un defecto en el sistema de ignición que afecta a millones de vehículos. GM dijo que dará información sobre la llamada a revisión de 2,6 millones de vehículos. También tiene previsto dar a conocer los resultados de la investigación interna que ha realizado en las últimas semanas para determinar las razones por las que retrasó durante años la llamada a revisión de los vehículos defectuosos. Y bueno, ya está con nosotros el socio de los deportes. ¿Quién ganó y quién perdió? Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Buenos partidos, buenos goles y golazos también. Hace algunos instantes acabamos de ver el compromiso de la selección de Costa de Marfil y El Salvador. ¿Qué pasó? ¿Y qué pasó en los demás compromisos? Se lo veremos en breve. Hola, ¿cómo les va? Buenas noches. La fiebre del fútbol sigue creciendo a solo días de la inauguración del Mundial. Hoy, por ejemplo, vimos varios partidos en otras semanas de muchas actividades. Hoy fue un día de muchos goles y de muchos golazos. Así que tenemos el primer resumen de ellos. Otra jornada de partidos de preparación de cara al Mundial a solo ocho días de su inauguración. La selección de Holanda derrotó dos por cero a Gale, con anotaciones de Arger Robben y Jeremain Lenz. Italia con Luxemburgo empataron uno a uno. En Miami, las selecciones de Inglaterra y Ecuador empataron dos a dos en uno de esos partidos muy disputados. Abrió el marcador Edner Valencia a los ocho minutos del primer tiempo. Los ingleses reaccionaron con Wayne Rooney a los 29. Primero había mano y, por supuesto, fuera de lugar. Y así se fueron al descanso. A los 51 minutos apareció Richie Lambert para Inglaterra. Pero los ecuatorianos nunca bajaron la guardia. Y sobre los 70 minutos, el empate definitivo por medio de Michael Arroyo. ¡Un golazo! En otro enfrentamiento, Jamaica con Egipto empataron dos a dos. En Buenos Aires, la selección de Argentina derrotó categóricamente tres por cero a Trinidad y Tobago. Abrió el marcador Rodrigo Palacio a los 45 minutos. En la parte complementaria, siguió el dominio argentino. Y Javier Macherano a los 51 aumentaba el 2 a 0 después de un tiro libre cobrado por La Pulga. Y diez minutos más tarde, llegó Maxi Rodríguez para poner el definitivo 3 a 0 a favor de Argentina sobre una débil selección de Trinidad y Tobago. En el Estadio Centenario de Montevideo, la selección de Uruguay superó a Eslovenia. Bueno, en el Toyota Park fue la presentación de la nueva selecta. Hablamos de la selección de El Salvador, que hace instante fue superada 2 por 1 por Costa de Marfil. Una selección africana que puede ser protagonista en el mundial con su capitán Didier Drogba, que fue el anotador del segundo tanto. Mientras que la selecta, con su nuevo proceso, nuevos jugadores y bajo el mando del técnico español Alba Roca, perdió en su presentación. Pero ella piensa en el segundo partido, que será el sábado a las 4 de la tarde, acá en el Estadio FedEx Field. Y será nada más ni nada menos que contra la selección de España, campeona del mundo. Este es el gol de Arturo Álvarez de tiro penal. Los españoles, que serán rivales de los salvadoreños, siguen entrenando desde el inicio de la semana aquí en el área metropolitana de Washington. Lo han hecho en los últimos días en el Estadio Robert F. Kennedy. Entonces, el sábado a las 4 de la tarde. Recuerde que para estar en estos, mejor dicho, estamos a solo 8 días para que inicie el mundial. Si usted quiere estar mejor informado, la mejor forma es las 24 horas del día. Visite la página fiestadelfutbol.com. Ahí encontrará todo lo más reciente del mundial con video, fotografía, lo que usted quiere saber de su selección. La página es fiestadelfutbol.com. La mejor página y la mejor información para el mundial. Mañana llega al área la selección salvadoreña para su partido del sábado. Y nosotros les tendremos la cobertura completa de la nueva selecta. Y seguiremos de cerca también con España, que sigue trabajando previo a su viaje de Brasil. Así que, buenas noches. Hemos tenido buenos partidos hoy. Pero competir con los africanos en la altura, el balón es complicado. Complicadísimo, la fuerza, velocidad y todo. Hay que ponerse unos resortes. Parece que sí, ¿eh? Lo bueno, sin mala intención, eso sí. Sí, claro. Sí, Costa de Marfil, muy buenos. ¿Quién gana este fin de semana? ¿Un pronóstico? España. Pero va a ser un partido muy interesante, ¿eh? Va a ser un partido muy interesante. ¿Va a ir? Nunca, nunca. Sí, vamos a ver el esfuerzo de... Es un espectáculo. Hay que ir. Bueno, nos vamos a una última pausa. Y al volver, un país andino será el protagonista de un importante festival indígena. Fari Gutiérrez con los detalles después de estos anuncios. Además, mira esta ardilla. Le diremos cómo es que se salvó de morir luego de caerse en la piscina. Con una fusión de rock y música electrónica, buscan llevar un mensaje positivo al mundo. Radican en la ciudad de New York y se llaman Hypo Dive. Hypo significa sumergirte y dive profundo. Es como ser más profundo en lo que piensas, en lo que crees, en lo que haces. Creemos que el mensaje que llevamos es lo más importante. No hablamos de lo que es la parte negativa de lo que es el mundo ahora, sino que queremos llevar un mensaje positivo, un mensaje de esperanza, un mensaje espiritual. Y eso es lo que más creemos nosotros. Su música se puede descargar gratuitamente a través de su página web. Y ayúdelos a ser una banda famosa del canal de música VH1, incluyendo los hashtags MABF y Hypo Dive, cada vez que tuitee. Donde el ganador tendría un contrato con una disquera muy importante, no voy a nombrar el nombre. Y aparte de eso, un año de promoción con VH1. Bueno, si quieren apoyarlos, tienen hasta mañana a las 6 de la mañana, toda la noche, para votar por ellos. Y bueno, a partir de este jueves 5 hasta el domingo 8 de junio, la cultura boliviana brillará en el Museo de los Indígenas Americanos con el Festival Suma Camaña. La cuyaguada es una de las danzas que usted podrá disfrutar. Bueno, la cuyaguada prácticamente es una danza tradicional de Bolivia, que es la representación de los trabajadores textiles en la ciudad de La Paz, especialmente en el área del lago Titicaca, y que representa prácticamente a este sector de trabajadores del área textil. Y es por eso que está representado, y todos los lanzamientos llevan la rueca, que es un símbolo de esta danza. Bueno, esta cuyaguada es una danza folclórica tradicional de los Andes, y bueno, nuestro señor querido director, productor, es uno de los bailarines también. Popular poquísima. Sí, este festival se extiende hasta el domingo, desde mañana hasta el domingo, y lo mejor es que es totalmente gratuito la entrada, así que aprovechen de ver este tipo de danzas gratis en la ciudad capital. Todos a ver a papirri el sábado, ¿no? Bueno, va a ser su primera presentación oficial, y lo va a hacer en un escenario muy importante. Sí, la verdad que sí. Y menos mal va a ser gratis, no va a ser el paper mío, va a ser gratis. Pero próximamente ya tendremos la posibilidad de verlo bailar, ¿no? Exacto. Esperamos que sí, él va a estar bailando el sábado, la cuyaguada, de hecho va a estar bailando el sábado y el domingo, así que pueden ir a disfrutarlo, también habrá comida boliviana. El sábado creo que es a las 11 de la mañana, ¿no? A las 11 de la mañana. Y esperamos tener un testimonio visual de ese acontecimiento con ustedes. Si ustedes van, tómenle una foto, se llama Henry Guevara. Muy bien. Lo vamos a despedir por ahora. Bueno, pues dicen que los gatos tienen ocho vidas, esta ardilla, por lo menos tiene una. Y es que se salvó de morir al caerse de una piscina. Resulta que un buen samaritano, alguien que limpiaba la piscina, la sacó a la ardilla del agua y le dio primeros auxilios, así es, primeros auxilios a una ardilla. Dice que no se movió de su lado hasta que la ardilla se moviera. Imagínese cómo hacerle unos primeros auxilios a la ardilla. Es interesante porque muchas veces las mamás ardillas, cuando ven que sus ardillitas están un poquito enfermas, las lanzan de los árboles, para que se mueran. Sí, y aquí por la carretera se ven cantidad de ardillas muertes, son sacrificadas totalmente. Bueno, recuerden que hay aguaceros en el área metropolitana, señores, y se extienden horas de la madrugada hasta mañana jueves, a horas del mediodía, ya disminuye un poco esta probabilidad de lluvias, mañana, 86 grados, bastante húmedos, así que estamos ya casi dándole la bienvenida a lo que será la temporada de verano 2014. Bueno, cuando digo venadito me hizo recordar a un... Un compañero. Bueno, la que no está muy contenta. Nos despedimos. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.